Muy buenos días a todos los asistentes y como siempre a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y a nombre de la Universidad de Guadalajara les ofrezco una cordial bienvenida a esta conferencia de prensa convocada para dar a conocer el fallo del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 que como ustedes saben se entregará durante la inauguración de la 36ª Feria Internacional del Libro el próximo mes de noviembre. Desde su creación este premio ha sido un puente entre las y los jóvenes lectores de la comunidad universitaria, los amantes de la literatura con las y los ganadores cada año además la participación del ganador o ganadora del Premio FIL siempre se da en actividades como Mil Jóvenes Con o la gran actividad que tenemos de vinculación de la FIL durante todo el año con nuestra comunidad en Ecos de la FIL donde se habla al respecto del quehacer literario y se comparten las experiencias y la visión del mundo que siempre es un aliciente y que permite atraer a nuevas y nuevos lectores y hacerlos partícipes del mayor encuentro literario de español en el mundo. Quiero felicitar desde ya a la ganadora o ganador, en esta rueda de prensa quieren que ya hablemos rápido todos porque todo el mundo trae, hasta yo ya quiero terminar para saber el chisme, ¿no? Entonces ya, los discursos más cortos hay que hacerlos en esta rueda de prensa para irnos rápido a dejarle a Antonio la palabra, ¿no? No, quiero agradecer sin duda el ardo y profesional trabajo que todo el jurado hace y a través de Antonio agradecerle a todos los miembros de este jurado que sin duda la selección del ganador del premio o la ganadora del premio FIL es lo que le da ese prestigio que tiene este premio. Creo que siempre se ha hecho una gran selección y por eso nuestros ganadores del premio FIL siempre son un fenómeno que nos hacen sentir muy, muy orgullosos a todos. A nombre de la Universidad de Guadalajara, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa y esperemos irnos rápido con los discursos para saber quién es el ganador. Muchas gracias.